Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en la Biblioteca Central de la Universidad de la Frontera, como siempre, en el programa sobre libros. Bienvenidos. Y hoy vamos a conversar sobre un asunto impresionante, sobre un símbolo impresionante, que es la suástica. Sí, la de Hitler, esa que ustedes conocen, que giró temible por Occidente durante seis años en esa guerra espantosa que fue la Segunda Guerra Mundial, en que el nazismo, esta ideología perversa, extraviada, tenía como símbolo máximo en Nuremberg, esos grandes actos que hacía Hitler, las suásticas colgando por todas partes, las suásticas en los brazos. Pero Hitler no inventó el símbolo, es muy antiguo. De hecho, a Hitler le interesaba la filosofía hindú, era un aprendiz de filosofía hindú, no sabía nada, pero él creía que sabía. Entonces, incorporó la suástica en su biología nacionalsocialista y la tomó desde el hinduismo, el brahmanismo, el budismo también. Hay budas que tienen una suástica en el pecho, igual a la de Hitler, igual una suástica en el pecho. El Dalai Lama tiene una estola, esta que tienen los sacerdotes, llena de suástica. Pero no solamente está en el hinduismo, está entre los Hopis, o el originario de América del Norte, está entre los Aztecas, los Mayas, los Japoneses, Japón, la cultura antigua japonesa. China, los Mapuche, en el cultrón hay una suástica, con sus cuatro brazos girando, eso es súper importante, el símbolo se mueve. Cuatro brazos, algo al centro, entre los Vascos, el Tesqueles, una suástica. Está en todas partes. Las más antiguas, de las que tenemos noticias, yo me dedicamos a investigar esto, tienen 12.000 años, pero yo creo que hay unas más antiguas en España que tendrían 20.000 años, y algo muy importante es un símbolo intencional. No es de casualidad que alguien se le ocurrió llegar y pintar una suástica en el suelo, arriba de una pera, o en alguna ropa, no, en alguna cerámica. Las suásticas son completamente intencionales. ¿Y qué significan las suásticas? Las suásticas significan los brazos, en las culturas originarias, por ejemplo, en la Mapuche, significan el agua, el aire, la tierra y el fuego. En Occidente, y eso es lo terrible, los brazos significan la unión del saber y el poder. Este es lo malo. En el uso que se le da este poderoso símbolo que recorre a todas las culturas de la tierra, cómo se usa la suástica. La cruz es una de las formas de la suástica, también. Las cruzadas, esas empresas violentísimas que emprendió Occidente contra Oriente, estaban gobernadas por este símbolo de la suástica también. ¿Cómo llegamos ahí a nosotros? Porque ustedes dirán, ¿qué está haciendo este señor? Si me dicen señor, pueden decir otra cosa. ¿Qué está haciendo ahí hablando de suástica si él se dedica a la literatura? Precisamente, llegamos por tres libros. Unos libros maravillosos. El primero, Los perros del paraíso, una novela del pose. El segundo, Los reyes, un texto dramático, o sea, una obra de teatro más rara, enredadísima, de Julio Cortázar. Y el tercero, un cuento de Borges, el enorme Borges, que se llama La casa de Asterión. La casa de Asterión es un cuento precioso. La obra de Teatro de los reyes también y Los perros del paraíso es definitivamente tremenda, una novela tremenda de poses. Bueno, de hecho, está dividido en cuatro capítulos, el aire, el agua, la tierra y el fuego. Y ahí está la suástica, ahí está la suástica. Claramente, aquí no estamos inventando nada. Nosotros los críticos literarios no se nos ocurren cuestiones del aire y las aplicamos. No, nosotros somos serios y concretos. Si hay marcas textuales, tienen que decir suástica en el texto. Y dice, Cristóbal Colón, porque el texto es de Colón, del descubrimiento de América, sabía que estaba apenas en la periferia, en una de las ramas secas y exteriores de la estructura del poder. Una acostada galaxia destrógira. Galaxia destrógira, qué bonito. Una suástica que giraba destructora, con sus brazos convergiéndose a su difícil y ansiado epicentro, donde estaba Isabel de Castilla depilándose las cejas. Extraordinario. Dextrógira, ¿por qué? Porque, como lo decía, la suástica gira, y adjetiva, como dextrógira, la suástica imperial del imperio, porque se mueve hacia la derecha. Eso significa dextrógero. Isabel de Castilla está en el centro. Por lo tanto, el texto relaciona la suástica con el poder. Eso nos aportó al estudio de la suástica los perros del paraíso. Nos mostró este símbolo de Miguel. Lo extraordinario del texto de Poce es que no solo vincula al imperio occidental con la suástica, sino que también hace alusión a un mito fundacional de Occidente, porque dice que el acto de matar al toro, de las corridas de toro, más adelante dice la novela, el acto de matar al toro repite la caída fundacional, es decir, el pecado original. Poce pone, no el pecado original en Adán lleva, sino que en el acto de matar al toro. Y cuál es la primera muerte de un toro, en la mitología clásica europea, griega, es el crimen del Minotauro. ¿Quién era el Minotauro? Mito maravilloso. Orígenes de Occidente, Creta, cultura minoica, estaba Minos, esto es mitología. Y Minos, que era el rey de Creta, era un favorecido de los dioses. Y un día van a gloriarse, para quebrarse, como dirían ahora, me van a quebrar un poco, y dice, todos los dioses me aman. A ver, Poseidón, hazme un regalo. Y en el mar sale un bellísimo toro blanco. Y Minos dice, voy a sacrificar este toro a Poseidón. El problema es que el toro era tan bonito que decidió guardarlo. Poseidón se enojó. ¿Y qué hizo? Sintió que la esposa de Minos, Pacifae, sintiese deseo por el toro. Se volvió loca con el toro, la Pacifae. Y en la corte de Minos había un ingeniero y mago, el arquitecto Dédalo, un personaje fundamental de esta historia también, que venía de Atenas, había tenido que huir de Atenas. Y Dédalo construyó una vaca de bronce. Ingeniero y mago, aquí hay una cuestión genética, como ingeniería genética. ¿Por qué? Porque entró en la vaca de bronce, hueca, Pacifae, y mugió como vaca y el toro blanco la poseyó. Y quedó embarazada. Y ahí salió el Minotauro, cabeza de toro. El mito clásico, que nosotros podemos invertir a lo largo de este programa, dice que Pacifae encerró a este... Que Pacifae quedó al descubierto su infilidad. Imagínense, la esposa tiene un cabero chico en cabeza de toro, quedó clarito que no había sido Minos. Minos se enoja. Hace que Dédalo, el mismo Dédalo, construya el laberinto y encierre el Minotauro. Tiempo después, Dédalo impone a Atenas, ahí se meten los griegos, un tributo que cada dos años, cada tres años, tenía que mandar nueve jóvenes para que fuesen sacrificados por el Minotauro. Y había pasado varias veces esto, y una vez uno de los jóvenes que llega, es el hijo del rey de Atenas, de Geo, y que se ofrece para ir en esta comitiva y asesinar él al Minotauro, porque el Minotauro era el monstruo, y llega a Teseo y mata al Minotauro. Gran héroe occidente. El héroe occidente es un matador, mata al otro. Terrible. ¿Qué hace la literatura? ¿Qué hace Posse? Como ya hemos visto, nos muestra la relación entre la caída y el Minotauro. Esto es fundamental, es un mito fundamental del occidente, créanme, fundamental. Ahí está la caída y se posee. ¿Qué hace Borges? Y qué hace en Cortázar. Como les decía Borges en este cuento precioso, nos muestra un Minotauro tierno. El monstruo. Si ustedes ven en Internet, van a ver unos dibujos del Minotauro grande, con cari malo. No. Borges nos presenta un Minotauro que es un ser solitario, que vive adentro de este enorme laberinto y se aburre. Claro que no me falta, dice, a veces las noches y los días son muy largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que van a embestir, corra por las galerías de piedra hasta rodar el suelo. Me agasapo la sombra de un pozo, y juego que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. Y este es el que me da pena, pero de tantos juegos, el que prefiero es del otro exterior. Finjo que viene a visitarme y yo le muestro la casa. Le digo, mira, ahora volvemos a la encrucijada anterior. A veces me equivoco y nos reímos los dos. Borges nos muestra al minotauro como un ser solitario. Eso Borges lo tomó, dice que lo tomó un cuadro de Watts, que hay un minotauro muy triste en un balcón del laberinto. Y que hace por Cortázar. Cortázar es más arriesgado aún y Cortázar nos muestra que el monstruo es Teseo. Y el minotauro es un ser angustiado y triste, como el de Borges. Y aquí me faltó contar una parte del mito. ¿Cómo entra Teseo en el laberinto y logra matar al minotauro, al cabeza de Toro? Entra porque Ariadna, la hija de Pacifá y Minos, según el mito clásico, se había enamorado de Teseo y le entrega un hilo para que él entre con este hilo mágico y pueda salir del laberinto, entrar y salir del laberinto sin perderse. Pero en el ahora teatro de Cortázar Ariadna le entrega el hilo para que salga el minotauro. No Teseo. Teseo un monstruo, un ser temible en la ahora de Cortázar. Entonces así, con estos tres cuentos, con estos tres textos, nosotros nos hemos dado a pensar y a investigar sobre qué pasó en realidad en ese lejano laberinto de Creta. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué estoy hablando del laberinto y del minotauro? ¿Por qué eso es fundamental? Al centro del laberinto está la suástica y eso lo enseña Cortázar. Cortázar es el que habla del símbolo que estaba al centro. Y si uno ve un diccionario de mitología de Sirlot, el mismo que ya había mencionado, dice que la suástica está en el centro del laberinto, una acostada suástica de la dextrógera, o sea, de las que giran para la derecha. Unión entre el minotauro y el laberinto. Y aquí es donde la cuestión se pone interesante y aquí es donde se inician nuestras pruebas e investigaciones sobre el asunto. Yo he tenido la suerte de ser financiado por esta universidad y era estadía de investigación en París, en museos de París, de España, de Suiza, en que he buscado las vasijas griegas interesándome y interesándonos con la gente con la que trabajo en este mito fascinante. La cuestión es al revés. Es como dice Cortázar, es como dice Borges, es como dice Posen. Hay una verdadera confabulación entre pacifae de Idédalo para proteger al símbolo de la codicia del Thalasocrator, el rey Minos, que es el dictador, el primer emperador de la historia. Necesitaba un símbolo poderoso y ese símbolo poderoso estaba ahí. Entonces, por ejemplo, como lo muestra un mosaico romano, la cuestión no es tan así como nos dicen los mitos clásicos. ¿Por qué? Porque en este mosaico romano que es del siglo II después de Cristo está Idédalo, el constructor del laberinto, Pacifae, Ariadna, que es la hija de Pacifae y el rey, dialogando y al lado y están construyendo el laberinto y al lado tienen la suástica. Es decir, pareciera que esta fue una especie de confabulación entre las mujeres y que eran medias diosas también porque Ariadna es una diosa antigua, de un intento de proteger este símbolo poderoso. Símbolo que los hombres, que los dioses solares buscaban compasión. Porque Zeus también anduvo buscando el el hacha doble. De hecho, a él se la entregó Vulcano y Vulcano se la robó unas ninfas que vivían en el fondo del mar. ¿Cuál es la historia? Vulcano era tan feo que Zeus lo arrojó del Olimpo, cayó al mar y unas pobres ninfas deosas que ya una vez lo recogieron, lo criaron y Vulcano se llevó el hacha doble y se la llevó a Zeus. Y de ahí que Zeus aparezca representado como un Zeus con un hacha doble, que se llama Zeus labrundeus. Entonces, ese es el punto. Esa es la cuestión final. Este símbolo temible fue capturado, capturado por los héroes solares, los héroes masculinos de Grecia, por Teseo y por Heracles, Hércules. No fueron al laberinto inocentemente, no fueron al laberinto simplemente a matar a este monstruo, no. Primero que nada el minotauro no era un monstruo. El mito dice que lo cerraron al tiro, falso. Hay una vasija, una vasija en que está, estas vasijas que los griegos pintaban donde está la historia mítica, porque antes del año, después del año 600 no hay texto, hay puras vasijas. Y en una vasija está Pacifae sacándole los canquitos al minotauro, el minotauro guaguita con su cara de toro. O sea, lo cuidaban, era un animal sagrado, como otros animales sagrados que también protegían su ástica y que también fueron eliminados por estos dioses solares como Zeus, como Apolo, Apolo viene del cielo, en que capturaron este símbolo, se lo quitaron, ¿a quién? ¿A quién le quitaron el símbolo? A la diosa. Tu talento abrirá las puertas para este nuevo viaje, donde el único equipaje que necesitarás es ser tú mismo. Lo que aprenderás en el camino hará en único tu trayecto. Avanza paso a paso y deja que esta tierra que es tuya sea tu mejor escenario. Este camino será parte de tu vida y en él permanecerá la huella que quieres dejar. La UFRO comienza en ti. Universidad de la Frontera Admisión 2020 Hay una vasija en que está Lapótnia Terón. Arte, eso es lo más maravilloso la diosa. Nadie sabe cómo se llama la diosa. Era una diosa sin nombre. No es como estos dioses que tienen nombres, templos, cuantos gustos. No, era la señora de los animales y uno de los nombres que recibe es Lapótnia. Y hay una vasija donde está Lapótnia Terón y suástica hay hasta por debajo de la guata de los animales. Está llena de suástica. En la suástica era un atributo de la diosa. Tal como muestra ese mosaico romano que les contaba que está Dédalo y Pacifá y Ariadna con una hacha doble al lado. Era un atributo femenino de la diosa que capturaron los dioses masculinos. Por algo, por algo, cuando llegó Apolo a Atenas salieron todos los hombres portando hachas dobles. Soy selmito. Todos los hombres portando hachas dobles. Pero hacha que no era de ellos. Hacha que era de la podnea de esta señora de los animales y no solamente señora de los animales y esto es maravilloso, señora de las serpientes. Las serpientes también son enemigas de los dioses solares. Les matan a las serpientes. Apolo cuando bajó a la tierra mató a Pitón. La serpiente, la sabia serpiente, ese símbolo universal del que se muere, de la cola, la serpiente, el todo. Estos dioses solares capturan la suástica y relegan a la podnea y la podnea que como les digo era la señora de los animales pero no solamente los animales como les desea, era la señora del baile y eso lo dice Cortázar. El gran Cortázar en la obra de teatro que le estoy hablando que se llama Los Reyes dice que el menotauro era el señor del baile y del juego. Que era el lugar donde estaba donde Dédalo construyó el laberinto. Era una explanada dedicada a la diosa. De hecho, encontraron una diosa ahí mismo o en un lugar que se supone que era ahí mismo porque no sabía dónde estaba el laberinto en que está la señora del laberinto que también es una representación de la diosa con dos serpientes en la mano una diosa chiquitita así. Lo que había entonces al centro del laberinto era este símbolo poderoso custodiado entregado a la diosa y sus no representantes porque la diosa a la gente que la acompañaba a sus animales a sus animales sagrados entre ellos el minotauro y era una diosa de la fiesta y del baile. eso fue lo que fue eso fue lo que atacó deseo lo que atacó Hércules Heracles lo que atacó Zeus al despojar de la soástica de este símbolo poderoso de este símbolo que gira de este símbolo que es el saber y el poder de este símbolo que son los cuatro elementos de este símbolo que incluso representa a la galaxia y algunos dicen que es un símbolo galáctico porque la la galaxia nuestra tiene cuatro brazos capturaron este símbolo invirtieron los mitos dejaron a dédolo como un monstruo por eso la captura es igual a la caída por eso la muerte del minotauro posee igual a la caída hay un cuadro de Holven el viejo perdón Holven el joven en que va que se llama la caída de Ícaro porque todos los símbolos perdón los mitos continúan no sé si saben ustedes que después del laberinto después miren qué locos y cómo explican eso los mitos clásicos que después que Teseo mató al minotauro Dédalo fue encerrado por el mismo Minos adentro del laberinto ¿por qué? si no había sido Dédalo que construyó el laberinto por algo lo encerraron adentro y lo encerraron con Ícaro su hijo y conocen esa historia que salieron y Dédalo le dijo a su hijo no te acerques al sol porque se derretirán tus alas de cera que estaban pegadas con cera alas de construidas con plomas de pájaros y Dédalo Ícaro se acercó y cayó al mar y murió y en este cuadro de Holbein el joven está la caída de Ícaro pero el cuadro representa como un hecho fundamental andan todo el mundo haciendo cosas y en un rincón del cuadro va cayendo Ícaro o sea no sabemos eso nos dice Holbein no sabemos la importancia que tiene ese hecho dentro de este mito fundacional la caída de Ícaro la muerte del minotauro significan ni más ni menos como dice Abel Posse la caída una lámina medieval en que el minotauro está escondidito cuando viene Teseo en las mismas vasijas griegas en las mismas vasijas siempre Teseo le está dando un huascazo al pobre minotauro sí pero luego el minotauro fue el transformador en el monstruo el minotauro el guardador el guardador del símbolo fundamental del que le da la fuerza a Occidente la suástica por eso la vinculación con el Occidente moderno que hace Posse Occidente gira y al centro y al centro al centro está el poder al centro siempre y al centro siempre vean ustedes en la ciudad donde vivimos la ciudad es un verdadero laberinto un laberinto como el de Greta pero ¿qué hay en el centro del laberinto? ¿qué hay en el centro de la ciudad? el poder la Intendencia la Municipalidad o la Moneda la Catedral los bancos los bancos los bancos están todos están todos en el centro en el centro del laberinto para que bien lo que dice René Renón un gran investigador místico cómo estas fuerzas no son cuestiones falsas no son mentiras y cuestiones románticas no son cuestiones concretas nuestras ciudades son laberintos y al centro del laberinto está el poder y ¿quiénes están en el centro del laberinto? los que han capturado el poder y por eso nos cuesta tanto acercarnos al poder quizás por eso los marginales en las noches invaden las plazas la plaza de armas llegan a las 1 o 2 de la mañana ahí porque saben que son expulsados como dice Abel Poze por este Gerard temible de la swastica ese símbolo que Occidente capturó para su beneficio y que bueno así funciona de eso es lo que le queríamos hablar hoy día en nuestro programa espero que hayamos podido explicar estas cuestiones más o menos complejas y nos vemos en una próxima oportunidad y nos vemos